Esta parte del puente es donde va a descansar, ¿verdad? Sí, aquí es la parte de arriba. ¿Se le echa concreto? Sí. ¿Para cuándo está la obra planeada terminar? Según que no dejen trabajar porque está parado. ¿Pero no tiene fecha? No, es que necesitamos que ya no dejen trabajar a gusto y ya. No sé por qué, que cualquier cosa salga y vamos poniendo un permiso, ya con el permiso y ya. Muy bien. Pero no tiene decir, tiene que estar para tal día. Sí, nosotros queremos sacarlo, nos queremos sacarlo unos meses y medio. Dos meses y medio. ¿Dónde? Ah, son dos. ¿En dónde va el otro? Ah, allá adelante va. Pero no lo han empezado, ¿no? Porque nos falta un permiso. ¡Dale, ¿no? No lo hagas. ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas!